Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y si chicos, como ya escucharon, el día de hoy vamos a jugar Minecraft Pero será una difícil competencia De casa de Huggy Guggy Versus casa de Kissy Missy ¡Y listo amigos! Estamos nuevamente con Andy ¡Waah! Sí, pero no grites Andy, ¿estás lista para la aventura del día de hoy? Estoy lista, pero estoy nerviosa, no sé Porque es que siento que voy a estar muy lejos de ti, Pato Tengo miedo, pero a ver chicos Les explico rápidamente Atrás de nosotros hay dos casas La casa de Huggy Guggy, como pueden ver Y la casa de Kissy Missy, que está del lado de Andy Vamos a elegir una de las casas Y tenemos que terminarla lo más rápido posible Porque abajo puede haber monstruos, trampas O quizá armaduras de diamante, no lo sé Depende la suerte de cada quien Tengo miedo, Andy, tengo miedo Yo también tengo miedo, Pato La verdad tengo mucho miedo Y más porque está todo como cubierto Sí, no se ve qué es No se ve Solo sabemos que acá está Huggy Guggy Pero amigos, nada puede salir más ¡Me estoy cayendo! ¡Andy! ¡Andy! Empezamos mal Ok, Andy, ¿estás lista? Estoy lista, Pato Muy bien, a ver, elige uno Derecha o izquierda Presiona un botón Yo quiero Kissy Missy A ver, presiona el botón de Kissy Missy Entonces ¡Oh! Ya se fue, Andy A ver, voy a presionar ¿Dónde estás? De Huggy Guggy ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, Andy! A ver, asómate, Andy ¡Oh! ¡Estás hasta allá! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Estás hasta allá! ¡Andy! Y en tu casa hay una Kissy Missy gigante Mírenla, chicos A ver, se supone que tenemos que subir a la casita que está aquí Así que, Andy, vamos para arriba Ok, chicos Estoy dentro Yo también ¿No puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Cómo que no puedes subir? No, no, no Mira, mira, mira A mí me dieron una armadura ¿Te dieron una armadura? ¿De qué? No, no me dieron una armadura ¿Sí? ¿O no? ¿No te dieron una armadura? ¿Qué te tocó a ti? Bueno, es como una armadura Son de mallita Pero bueno Es algo bueno, supongo ¿Y qué más te dieron? Me dieron un cofre Aquí hay un cofre en la casa ¿En tu casa hay cofre? Sí, uno Pues es ahí donde ¿O dónde te dieron la armadura? Ah, junto Había un maniquí aquí junto Y yo encontré una de mallita ¿A ti no hay? No, no me dieron nada No, amigos Andy, no le dieron Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Empezamos bien nosotros A ver, me tocó ¿Y de arma? No, no, yo también Tengo unas tijeras Tengo lingotes de hierro Eso bueno Tengo una espada de diamante Diamantes Tengo oro Lingotes, lingotes Y un escudo Me voy a llevarlo hasta la araña Está bien También tengo lo mismo También tienes lo mismo Perfecto Oye, pero tenemos hierro Yo creo que podríamos hacernos como una armadura ¿No? Yo creo que sí Nada más Mira, a mí nada más me alcanza para unos pantalones ¡Oh! Espera, espera, espera En el horno hay comida A mí me dieron comida en el horno Miren, tengo comida, chicos 10 de pollo 10 de pollo Sí, 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 sí Y vamos a ponernos aquí esto A ver, no sé, Andy Es que mira, alcanza Ya sea para un casco Unas botas O unos pantalones de hierro O puede ser Porque también tenemos oro Unos pantalones de hierro Y unas botas de oro O un casco de oro ¿Sabes qué? Yo voy a hacerme rápidamente un pico Voy a hacerme un pico mejor Porque no sé si adentro lo necesitaremos Ahí ya me quite vida ¿Pero de dónde consigues madera? ¿Madera abajo y árboles? ¡Claro! ¿Puedo romper la casa? Eh, no, no puedo romper la casa Pero afuera hay árboles Estoy rompiendo la casa ¡Andy, no puedes romper la casa! Muy tarde Ok, amigos Estoy consiguiendo madera Para poder hacerme unos picos Tenemos, este, hierro Así que, bueno Eso nos puede ayudar bastante A ver, ¿dónde está? ¡Ah! Andy, no puedo brincar Listo Ok, voy a hacerme rápidamente esto Y vamos a hacernos un pico ¿Tú ya te hiciste un pico, Andy? Sí, ya me hizo un pico de hierro Tienes razón Mira, tenemos mucha madera Entonces podríamos hacernos Ajá Yo, yo ¡Oh! Un pico de diamante Un pico de diamante ¿Tú puedes hacerte un pico de diamante? ¡Ah, la sí! Pero ya me gasté el hierro En un pico de hierro ¡No! ¡No! Pero también una espada de diamantes Ya tengo una Pero qué tal si necesito otra Yo también tengo una ¡No sé, amigos! ¡Está muy difícil! Está muy difícil ¿Qué hago? Tengo miedo de gastar A los tontos los materiales Yo me voy a esperar Y solamente voy a usar el pico Inteligente, ¿no? Bueno, vámonos si quieres ya, Andy Vente Vamos a bajar, vamos a bajar Yo ya me hice un pico Yo creo que será suficiente Eso espero, amigos Eso espero ¡Ay! Amigos, ¿escucho algo? Chicos, tengo mucho miedo Se escuchan cosas muy extrañas ¡Oh! ¡Oh! Tengo otro cofre Hay otro cofre ¡Oh! Genial ¿Antorchas? Sí, sí, sí Yo encontré otro cofre Estaba atrás del arbolito El mío estaba atrás del arbolito No sé si tú tengas un cofre o algo así Es que a mí no me tocan cosas como a ti Andy, 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 Andy Desde aquí veo un cofre Veo, 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 veo Desde aquí estoy viendo un cofre Antorchas ¿Antorchas? Pero es que, por ejemplo A ti te tocó un maniquí con armadura A mí no me tocó eso Oh, pobrecito Tengo miedo, Andy Pero, ¿qué opinas? Si vamos al primer piso Y vamos a ver qué nos encontramos Ok, recuerda comer, Pato Como frutas y verduras Ok, tengo miedo Hay aquí unas cositas Pero no sé, las voy a romper Ay, ay, ay ¿Las rompo? ¿Qué son, Andy? Creo que, creo que ¿Ya bajaste? Estoy bajando Ay, estoy rompiendo esto también Yo también lo estoy rompiendo Hay un cofre, hay un cofre Oh, oh, oh Espera, espera, espera Me dio 64 flechas Y un arco ¿En serio? A mí me dio un arco Ah, también un tridente Y flechas Perfecto, amigos Nos dieron buenas cosas ¿Qué es lo mismo? A ver Oh, y veo arañas Veo arañas, Andy ¡Ah! Round 1 Fight ¡Hay esqueletos! ¡Hay esqueletos! ¡Hay esqueletos! ¡Oh, my God! ¡Es un esposo de esqueletos! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! Mira, a ti no veo nada A ti no veo nada ¿Qué es todo esto? ¡Era un creeper! ¡What the... ¡Es un montonal de cosas! No, Andy Esto es imposible ¡Oh, Dios mío! ¡Rompieron la casa! ¡Rompieron la casa! Voy a romper esto Voy a romper esto Espera, espera, espera ¡Estoy rompiendo los spawns! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Estoy rompiendo los spawns, Andy! ¡Oh, oh! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Uf, uf! Lo rompí, lo rompí, lo rompí Un esqueleto, un esqueleto ¡Rompieron la casa, Andy! Andy, rompieron la casa Estoy abajo Y rompieron la casa ¿Pero qué casa? ¿De qué casa hablas? Pues de la casa de Huggy-Guggy La casa azul ¡Ah! ¡Ah, con razón! Yo no sé qué tengo que hacer aquí ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Otro esqueleto, otro esqueleto! ¡Muere, muere, 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 muere! ¿No te tocaron spawns o algo así? Rompieron todo el piso, digamos Ya no sé si estoy arriba o abajo Ok, pues no sé Yo creo que... ¡Ah! De abajo están saliendo más cosas, Andy Voy a tener que ir al piso de abajo ¿Tú ya fuiste al piso de abajo? Yo estoy en el primer piso No, yo no me puedo mover de aquí para acá Aquí hay algo, aquí hay algo No sé si deba romper esto ¡Oh, my God! Hay otro, hay otros spawns aquí ¿Estás bien, Andy? Andy, ¿estás bien? Me caí al piso de abajo Está roto El piso de arriba Ah, yo también Espera Yo pude haber bajado por ahí Pero acabo de encontrar como un lugar por donde bajar Así que bajaré por aquí Para no matarme No, no, no Me voy a morir, me voy a morir ¿Estás bien? Hay un cofre Y hay un botón Para que abras la puerta de hierro ¿Estoy en una especie de laberinto yo? ¿Qué es esto? Estoy como un laberinto Ah, hay un cofre, hay un cofre, hay un cofre Y hay... Ah, un botón Perfecto, perfecto Ah, la puerta, la puerta, la puerta Ya la encontré A ver, está muy raro todo esto, Andy ¿Cómo? Listo, ya abrí la puerta ¿Qué haces tú? Round two Lady, go ¿Te salieron slimes? No A mí sí Oh, my God Oh, my God Oh, my God No sé qué te haya pasado, Andy Pero a lo mejor tuviste suerte Yo hice las cosas bien y pasé por un laberinto Andy, ¿en qué piso estás? En el tercero Oh, my God Andy, ¿cómo llegaste al tercero? Yo apenas estoy bajando Pues, saltándome uno Eso es rampa Ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? No, no ¿Estás bien, Andy? ¿Qué es esto, amigos? No, no, no ¿Qué es esto? Round three Lady, go Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te viste? ¿Sabí lo mismo? Es el guarden ¿Qué es eso? Me mató Tenemos que estar totalmente en silencio, pato ¿Dices que tenemos que estar agachados? Me mató de nuevo, de un golpe Goku le gana Andy, ¿segura que solo son dos? Pues, ¿cuántos tienes tú, pato? No lo sé ¡Ah, esto debe estar muy feo! Oh, my God Oh, my God Son como cuatro los míos ¡Ah, me mataron de nuevo! Ya Va Vámonos, vámonos Andy, esto está horrible No se puede pasar por ahí No podemos pasar, pato ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y si lo hacemos juntas? Andy, Andy, se callaron los míos Sí, sí, sí Pero si hace silencio Si hace ruido Se van a salir otra vez ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer una vez que esté aquí? ¿Una vez que esté aquí? ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor ¡Ay, ay, ay! Me están pegando, me están pegando Algo me está pegando No sé qué tengo que hacer, Andy No sé qué tengo que hacer ¿Destruir algo? ¿De dónde salen esas cosas? Del piso No, no sé Puedo picar esto, sí, 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 sí Oh, 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 me caí, me caí ¡Oh, my God, Andy! Andy, pasa el... Estoy en peligro Piso, pasa el piso Hay muchos Hugi-Hugis ¡Ah! ¡Ah! Hay muchos Hugi-Hugis, Andy ¡Andy! 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 ¡Me van a matar! ¡Hay un montón de Hugi-Hugi! Bueno, hay como tres Hugi-Hugis ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me mataron los Hugi-Hugi! Listo, vengan, hoogie-googis, mueran Mueran, 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 mueran Oh my god, son muy fuertes los hoogie-googis, Andy Posiblemente tú te encuentres con Kissy Missy Oh my god, chicos Oh no, pato, tengo miedo, tengo miedo Oh my god, chicos, vean eso, esto horrible Ay, no, me mataron Andy, esto es imposible Esto es imposible No se puede esto, eh Son como cuatro, amigos, son como cuatro Cuatro, no, no Te mataron No Andy, esto está muy difícil, eh Es demasiado difícil Espera, 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 yo sé que puedo matarlos 346 minutos más tarde Que cuesta mucho trabajo, yo les estoy pegando Ah, ya me mataron casi ¿Se mueren en algún momento? ¿Segura? Sí Sí, sí, se mueren, sí, se mueren ¿En serio? Yo el mío llevo como tres horas y no se mueren Voy a abrir esto Estás bien No Corre, pato Oh my god, ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos Ah, Juggies, Juggies, Juggies No tengo andamios Juggies, no sé qué es peor Tres Juggies, siguiendo me o las cosas de arriba No, no lo sé, no lo sé, no lo sé Uy, uy, uy Estoy matándolos, estoy matándolos Uy, 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 no, 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 no Es que están muy difíciles Oh, espera, 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 ve una palanca ¡Ve una palanca, amigos! Oh my god Gana Kissy, Missy, no, tenía que romper la... ¡No! ¡Me ganaste! ¿Gané? Sí ¿Agarraste la palanca? Sí, sí, sí Yo los estaba matando, creí que tenía que matarlos ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Corren! ¡What the f... Ahí voy, ahí voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Voy por la palanca, voy por la palanca ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya los mató, ya los... Ya agarró la palanca, amigos Ya agarró la palanca Pero yo te gané Sí, tú me ganaste Pero ahora, ¿cómo los mato? ¡Uy, ya maté uno! ¡Ya maté uno! ¡Andy, tienes que matar a los Huggy-Huggy's! ¡Uy, uy, ya maté otro! ¡Ya maté otro! ¡Falta uno, falta uno! ¡Te gano, sí! ¿Cómo los matas? ¡Pues pégales con la espada! ¡Ay, ay! ¡Los maté! ¡Los maté, amigos! ¡Los maté! Lo logré, amigos Destruimos la casa de Huggy-Huggy ¿Estás bien, Andy? ¿Cómo que destruiste la casa de Huggy-Huggy? Bueno, o sea, destruimos a Huggy-Huggy Significa que ganamos ¡Ah! Pero yo gané primero Pero tenías que matarlos ¡Ja, ja, ja, ja! Tenías que bajar la palanca No, no ¿Qué pasa si me caigo? ¡Ay! Espera, 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 espera Andy ¿Dónde estás, Andy? Estoy en tu casa, Andy Acabo de invadir tu casa de Kissy Missy Ok Te voy a ayudar a matar a las Kissy Missy ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Hola, Andy! ¡Oh, my God, chicos! ¡Kissy Missy! ¡Vamos a matarlas! ¡Vamos a matarlas! ¿Qué haces aquí por allá? ¡Hola! ¿Por qué corre? ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muere, muere, muere! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Me mató! Andy, me mató ¡Ah! ¡Tienes un matonal de zombies aquí, Andy! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¿Por qué está lleno de zombies aquí? Te dije que tienes un matonal de zombies, Andy ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que poner en los comentarios cuál fue la mejor casa Si la de Huggy Googie o la de Kissy Missy, chicos ¿Qué hace el guarden ahí? Pero lo estoy matando, lo estoy matando Creo que se atoró ¡Corre, Andy, corre! ¡Ven, ven, 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 ven! Andy se cayó ¡No! ¿Quién me mató? Otro guarden Vaya ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¡Oh! ¡Kissimisi! Corrió hacia mí, me mató Kissy Missy ¡Ay, ay, quédate, 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 quédate! ¡Ay, quédate! Hay ruido, salta, salta, salta Ándale, por ahí, por ahí Ok, amigos, estamos ayudando a Andy Ahí voy, Andy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy hacia ti, voy hacia ti ¿Lo mataste? ¡No! ¡Oh! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡La maté, la maté, la maté, la maté! ¡Andy! ¡Maté a Kissy Missy! ¡Listo, amigos! Hemos destruido tanto la casa de Huggy Gui como la casa de Kissy Missy Andy, ¿qué opinas? Gracias, Pato, por la ayuda La verdad es que no hubiera podido sentir ¿Dónde estás? Con el guarden Yo digo que la gente decide a quién ganó, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí En los comentarios, amigos, pónganos para ustedes quién ganó Esta carrera de casa versus casa Y también pongan en los comentarios Cuál les gustó más, ¿verdad Andy? Pero bueno amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video Ahora simplemente vamos a pelear Andy y yo En este cuadrito, ¿estás listo Andy? Estoy listo, pato Muy bien, a la de tres vamos a ver quién gana Una, dos, tres ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¿Quién se murió primero? ¿Quién se murió primero? Te maté Ay, otra vez me morí